Y esta conveniente Iglesia Santa Ana ¿Quién no conoce a Carlos? Todo el mundo lo conoce Todo el mundo Y bendito Dios Porque es mi hermano Le doy gracias a Dios Por estar entre ustedes Para que le transmita los saludos Desde aquí de Tecash Hasta Oregon A todos A todos a Oregon Les mando un saludo Y especialmente a mis viejitos Que ya fallecieron Saludos Doña Corina Y a todos en la iglesia Al Padre José Luis Y a todos mis hermanos Los quiero mucho Y los extraño Como de aquí hasta Oregon Bendiciones para todos Gracias Doña Nelly Por entrevistarme Y mandar los saludos A mi familia Muchas gracias Gracias a ti por venir Cerró su negocio Para venir aquí A darnos ese abrazo A mandar ese mensaje Para que ustedes vean Cuanto quiere a su familia Y cuanto quiere Todos esos amigos Y hermanos de la iglesia De allá Gracias señora Y que Dios la bendiga Y siga viniendo De esos lugares tan bonitos Pero se extraña El frillito de Oregon Bueno yo he sudado hoy Pero que va Ya están pasando frío Y aquí nosotros Con este bello sol ¿Verdad? Pues yo me despido Por tantas emociones Con verla a usted Me hace sentir Que estoy en Oregon Yo los extraño hermanos A todos A todos Dios los bendiga Y besos a todos Los amo A todos Los extraño PIPA CONDERÍ PIPA CONDERÍ PIPA CONDERÍ PIPA CONDERÍ